Bienvenido a este tu canal donde hablamos de armas de fuego y hacemos demostraciones yo soy pistolero del caribe en el día de hoy la compañía safe life defense me hace llegar una placa a prueba de balas que es exclusiva para utilizar en los bultos vamos a estar probando una variedad de balas o municiones de defensa como vemos acá vamos a estar utilizando diferentes calibres vamos a estar utilizando 9 vamos a estar utilizando 45 full size compacta striker vamos a estar utilizando de todo el propósito de la placa es insertarla dentro del bulto y ver si está para realmente nos van a ayudar a proteger al ser querido que nosotros queremos esto es para proteger la vida para proteger nuestros familiares pero sobre todo para proteger a nuestros niños vamos a poner la prueba puse una libreta como referencia para ver si va a pasar para esta primera prueba voy a estar utilizando una bala federal 124 grano es la que mayormente nos venden en las almerías como bala de defensa vamos a la prueba la bala 124 grano va a estar saliendo de una zigzour p226 tacos esta pistola es full size cañón 4.4 pulgadas vamos a ver cómo expande la bala en la placa salimos de una pistola considerada tamaño full size la 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 le acabamos de aplicar dos detonaciones 124 grains de defensa vamos a ver el resultado lo primero que quiero ver es que no haya llegado a la libreta simulando que es la libreta de nuestros niños la aguantó perfecto 124 grains no hizo absolutamente nada esto es lo que estamos hablando seguridad ante todo no llegó a la parte de atrás no penetró aquí está la bala esto es seguridad para los bultos de nuestros niños por eso es que Safe Light Defense crea estas placas de seguridad aquí están las dos detonaciones ninguna pasó ninguna pasó vamos a probar con otro tipo de bala más fuerte para esta parte de la prueba voy a estar utilizando Hornady Critical Duty esta bala es Flex Lock como la pueden ver aquí y va a estar saliendo de una P229 Legion esto es una pistola compacta cañón 3.9 a ver el resultado de la detonación a la placa de seguridad como pudieron ver las detonaciones hicieron que el bulto retumbara más en una bala mucho más pesada una bala mucho más fuerte vamos a ver los resultados miren los huecos aquí el otro está aquí estoy tratando de dispararle en diferentes lugares para no seguir marcando el mismo sitio vamos a verificar lo primero que quiero ver es la libreta la libreta pues no tiene ninguna señal que penetró como pueden ver aquí hay una perforación la otra yo aquí vamos a ver la parte de atrás no pasó se quedó dentro de la placa así que esta es una de las balas más pesadas que realmente estoy utilizando para la demostración entiendo que si esta no pasó las otras no van a pasar pero las vamos a seguir probando señoras y señores ahora vamos a probar la endiosada como dice Scott Jellisky la calibre de los dioses les voy a traer la 19-11 calibre esto es calibre 45 si no esta familiarizado con el calibre 45 miren la diferencia de un calibre 45 y un calibre 9 la vamos a estar probando con la placa de seguridad del bulto asumiendo siempre lo peor y lo mejor para la seguridad de nuestros niños definitivamente es la endiosada el calibre de los dioses el bulto se jamaqueó como jamás pensé vamos a ver que fue lo que pasó es un calibre bien pesado es 45 y pues siempre hay que esperar lo peor de las personas que vayan a hacer daño a nuestros niños como pueden ver de todas las detonaciones que hemos hecho la libreta está totalmente bueno no totalmente pero si se ve que recibió el impacto esa energía de las balas que disparamos llegaron a la libreta la libreta yo traje una libreta nueva una libreta nueva y mira como terminó con arrugas en el cartón lo que me da a entender que en efecto la energía de la bala si se choca con la libreta pero no pasa por ningún lado vamos a ver la placa ahora como ustedes pueden ver todas las pruebas que le hemos hecho ninguna ni una sola bala llegó a pasar la placa ni una sola bala llegó a pasar a la libreta lo mejor de todo ni una sola bala llegó a pasar a nuestros hijos